El programa de Ingeniería en Energía está llevando a cabo hoy un evento con estudiantes de 11 de diferentes instituciones educativas de la ciudad, en el cual han estado realizando actividades de familiarización con esta rama de la ingeniería. Veamos un poco cómo ha sido esta jornada en esto, que es el Info. ¿Qué es la energía de Energía? La energía de Energía está llevando a cabo una cantidad de materiales para que ellos mismos pudieran construir su propio bote solar y la competencia fuera lo más equitativa posible. La actividad de armar el barco está siendo un poco difícil, pero no por la actividad en sí, sino porque nunca habíamos practicado nada, ni nunca habíamos armado un barco en sí, pero la actividad nos ayudaron mucho. Nos guiaron en cada edad que teníamos, nos asistieron en todo y es divertido. A mí me parece que las universidades sacan este tipo de trabajos. Es algo muy interesante porque lo ayuda a uno a decidir la carrera en cuanto a lo que viene en el futuro en el medio ambiente, que uno no tiene previsto de que la energía está tan mal, de que la forma de la que nos alimentamos de energía va a cambiar muy pronto y que se necesitan cosas innovadoras para que el planeta esté mejor. En nuestra web Medellín le apostamos siempre a la sostenibilidad, la innovación y el cuidado del medio ambiente. Y es a través de eventos como la energía que podemos transmitirle a la comunidad esos conocimientos que a través de la experiencia y el estudio hemos adquirido. Nos vemos en otro Info.